Viste que a veces suceden cosas en la provincia que parecen sacadas de película, ¿no? Tal cual. Uno nunca... o de series, mejor dicho, porque cuando vemos por ahí las series en algunas plataformas digitales, sobre narcos sobre todo, vemos que estos vuelos narco, ¿no? Donde se tiraban cargamentos desde la altura, una modalidad que había comenzado en los años 80... Tal cual. ...con el cartel que dirigía Pablo Escobar Gaviria, nada menos en Colombia, una modalidad que luego se extendió a otros cárteles como México y otros países, inclusive la Argentina. Sí, y acá en Tucumán nos sorprendió a todos, inclusive a los vecinos, a los tucumanos, que fueron a dar aviso a una comisaría que veían una avioneta que estaba arrojando unos paquetes y a partir de ellos se pudieron dar con un cargamento de 270 kilos de marihuana y ahora la justicia está investigando el origen y cómo llegaron y por qué a nuestra provincia. Exactamente, y por eso estamos en comunicación telefónica con el fiscal Miguel Varela, quien es titular de la Fiscalía Número 1 del Centro Judicial de Concepción, quien estuvo supervisando y actuó en este caso. Vamos a preguntarle los detalles del hecho. Buen día, doctor Varela, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué pudo establecer hasta el momento? ¿Qué nos puede contar de este hallazgo y de este hecho, doctor? Bueno, la verdad que, como ustedes mismos lo habían referido, es una situación que sorprende por las características de este tipo de vuelo furtivo, arrojando una gran cantidad de este tipo de sustancias de este paciente, que no estábamos acostumbrados acá en la provincia de Tubumán. Si bien es información que ya se venía, digamos, tomando conocimiento por los vecinos de la zona, por lo cual se estaba trabajando ya a nivel del Ministerio de Seguridad, y bueno, conjuntamente también con nosotros, a través de las medidas que estamos implementando con las instrucciones del Ministro Fiscal, el doctor Jiménez. Claro, claro. Doctor, ¿usted fue hasta el lugar? ¿Con qué se encontró ahí? Estuvimos ahí con los funcionarios de la Fiscalía, a mi cargo. Tuvimos la posibilidad de participar de este procedimiento, en el cual también hubo un gran despliegue de parte del Ministerio de Seguridad, inclusive participó el helicóptero de la provincia, que colaboró también con el rastrillaje del aire para lograr, digamos, el avistamiento de otros bultos, digamos, que no habían sido logrados en los primeros momentos. La verdad, gran cantidad de picadura de marihuana en los famosos ladrillos, que estaban embalados en bolsas tipo... ¿Tipo arpillera? Tipo arpillera con... ¿De trigo, digo, de harina? Sí, de harina de trigo, en algunos casos con leyenda, digamos, como si fueran de... ¿En portugués? En Paraguay. Pero también veía ahí algunas bolsas tienen... Dicen fariña, ¿eh? Dicen tienen leyendas en portugués, ¿no? Sí, sí, que sería harina, digamos, en portugués. Sí, pero no pudieron establecer todavía el origen. Esa parte del procedimiento ya le correspondería a la justicia federal, dada la cantidad de este tipo de mercancía ilegal. Sí, doctor, no se pudo dar con esta aeronave, ¿verdad? O sea, solo pasó, tiró y se fue. Claro, claro, es una modalidad que ya la vienen implementando este tipo de organizaciones en Santiago del Estero y, bueno, ahora aparentemente están mudando para el sur de la provincia. O sea, ¿se puede decir que el cielo está absolutamente desprotegido? ¿Pueden ingresar aviones y salir sin ningún tipo de inconvenientes? No podría afirmar tal situación, pero este tipo de vuelos sí es una realidad innegable. Claro, digo, por la falta de los radares y demás que sabemos que no tienen por ahí la eficiencia ni la eficacia suficiente como para poder detectarlos con tiempo y poder armar un operativo incluso de intercepción aérea, ¿no? Claro, a nivel nacional se está implementando desde hace rato Escudo Norte pero bueno, también hay que poner el resalto en advertencia que este tipo de organizaciones se adecúan, se adaptan a las situaciones y buscan la manera de sortear cualquier tipo de controles que se le ponga enfrente. Doctor, usted ha mencionado al inicio de la nota que venían trabajando con algunos datos que brindaban los vecinos de este tipo de situaciones, ¿no? Claro, ya hay información, digamos. Claro, eso, eso le iba a preguntar. ¿Qué dicen los vecinos específicamente? No, daban cuenta de que había vuelos que arrojaban bultos en ciertos lugares, digamos, inhóspitos de la provincia. En este caso, un camino rural que une la ciudad de La Colcha con la localidad de Tacos Rá. Claro. Son informaciones que también se venían manejando por las dependencias de inteligencia de la policía de la provincia a partir de la intervención y la información que aportaban los vecinos. Ahora, una consulta, doctor. Doctor, con esta cantidad, ¿se cree que podría ser de paso o para consumo en Tucumán de esta sustancia? Tucumán, hoy por hoy, es una provincia que tiene una problemática innegable de adicciones. En este caso, creo que pone en nivel de visibilidad una relación del tráfico, el mercado de tráfico, con el mercado negro, de los bienes sustraídos en distintos eventos que sensibilizan a la sociedad, como son los atentados contra la propiedad, generalmente acompañados de cierto grado de violencia. Claro. Arrebato, robo de motovehículos, robos agravados con el empleo de armas. O sea, ¿usted cree que es para consumo acá en Tucumán? Yo creo que en gran parte es para consumo acá en Tucumán y tiene que ver con el tema de este tipo de delitos que estaba apuntando hace un rato. Doctor, hubo dos detenidos o dos personas demoradas, ¿no? Ellos estaban ahí en la zona, ¿se sospecha que eran quienes tenían que recibir este cargamento? Sí, tomamos conocimiento de que andaban en la zona y, bueno, en cuanto a la averiguación, respecto a si están ligados a este tipo de hechos, ya depende en sí, digamos, de la justicia federal, que estaría unificando el hecho principal por el delito de tráfico de estupefacientes. Muchas gracias. Entonces, ya sería el temperamento respecto a estas personas y de la mercadería estaría a cargo de ellos. Nosotros hemos logrado actuaciones en paralelo para ver y derrindar también responsabilidades respecto de los operativos que estamos llevando a cabo acá en el sur de la provincia también. Muchas gracias, doctor Miguel Varela, por esta charla. Buen día. No, por favor, hasta luego. Buen día. Buen día. Estábamos hablando con el fiscal del Centro Judicial de Concepción que se acercó hasta Tacorralo donde se incautaron de 273 kilos de marihuana en ladrillos que habían sido arrojados desde avionetas. Exactamente. Y ¿sabes qué? La cantidad es muy similar a la que había sido incautada en Monteagudo a principios de este año, en mayo, que habría tenido un origen similar y que estaban enterrados en una finca. De acuerdo con lo que las investigaciones han avanzado en el tema, se cree que después de que se arrojan estos paquetes, se entierran para, en la jerga, como se dice, enfriar el cargamento y después se distribuiría. Recordemos que de acuerdo con distintas investigaciones judiciales, la marihuana que se consume en la provincia y en el norte argentino provendría principalmente de Bolivia y de Paraguay. Por eso el fiscal mencionaba Paraguay como uno de los posibles lugares del que habría salido el cargamento o del que se sospecha. Me permito dos reflexiones respecto de esto. Una, hace tiempo que los investigadores sostienen y por las cantidades que Tucumán ya no solo es un lugar de consumo, sino que es un lugar de tráfico y de paso de drogas. Me permito disentir en eso con el fiscal de que sea gran parte solo para consumo de acá y por las cantidades. Tucumán lamentablemente se convirtió en un lugar de tráfico real, con toda la gravedad que eso significa, de drogas. Y segundo punto para reflexionar, que me parece más importante aún, más preocupante aún, es que esto se detectó a partir de los vecinos. Si no hubiese sido por el accionar de los vecinos, los investigadores no habrían dado con este cargamento. No responde a una investigación que venía siguiendo ni la policía, ni la justicia federal, ni provincial. Si no hubiese sido por los vecinos, no se detectaba este cargamento. Vecinos que, según el fiscal, ya venían dando cuenta de situaciones similares y que hay investigaciones, de acuerdo, lo mencionó el fiscal Varela, relacionadas con esta temática, por lo menos ahí en el sur de la provincia. Recordemos que en Santiago del Estero, diferentes investigadores han dado cuenta de la cantidad de pistas clandestinas que hay, ¿no? En fin. Bueno.